Saludos pueblo de España, somos anónimos. Como todos hemos podido comprobar el panorama político en este país está cambiando. Los partidos corruptos y en particular el Partido Popular. Partido en el gobierno, podrido hasta la médula. Que como todo parásito que intenta siempre aferrarse a sus víctimas, cuyas víctimas son el pueblo de España, modifican, legislan y conspiran para así perpetuarse en el poder y salir airosos de ser juzgados por los maltrechos tribunales de justicia y el pueblo. Somos conscientes de que por el mero hecho de hacer este vídeo podemos ser perseguidos gracias a las reformas del Código Penal, Ley Mordaza, y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley Torquemada, realizada solamente con la mayoría absoluta del Partido Popular. Una mayoría ni siquiera respaldada por la mitad de aquellos ciudadanos que en su día les votaron. Este es el camino por el cual los corruptos nos están llevando. A la criminalización de toda protesta, expresión pacífica, libertades, etc. No obstante confiamos en el efecto Streisand. Así, entre los que no tienen nada y todos aquellos que por activa o por pasiva nos levantamos sin esperanza todos los días para ir a trabajar, aquellos que aún lo hacemos, cada día en peores condiciones gracias a la reforma laboral aprobada también por este gobierno corrupto y con la complacencia de los medios de comunicación oficialistas, y los grandes sindicatos, comisiones obreras y la UGT. Estamos cansados de que nos exploten, engañen y se apropien de lo que con nuestro sudor levantamos entre todos, sanidad, justicia, educación, transportes, los pilares de un Estado democrático y de derecho. Este cambio está a punto de suceder, este 20 de diciembre se acercan las elecciones generales en España. ¡Uff! ¡Qué suerte! Oportunidad sin parangón para provocar un cambio pacífico y democrático. No podemos perder la oportunidad que tenemos en provocar dicho cambio pacífico a pesar de las sucesivas reformas de las leyes electorales. Pueblo de España, votar, votar en masa a partidos que representen de alguna manera real a la gente, y no a la troika, sino a partidos surgidos al calor del 15M. No os diremos a quién tenéis que votar, pero si aconsejados a quién no deberíais de votar. PP, Podrido Popular. Perdón. Partido Popular, y su marca blanca Ciudadanos, C.S. Partido Socialista Obrero Español, PP PSOE. Perdón. PPSOE, PNV, CIP. Y partidos fascistas varios, el plan B del sistema para que los de siempre se hagan con el poder. La otra opción sería la necesaria revolución, una revolución que como en la revolución francesa, echaron por decirlo de alguna manera al poder corrupto y opresor establecido. Ustedes deciden qué futuro quieren tener. Sed rebeldes, cuestionadlo todo y nunca permitáis que os arrebaten la dignidad y el honor. Y recordad, la revolución empieza por uno mismo. Somos el pueblo y estamos en todas partes. Somos anónimos. Somos legión. No perdonamos. No olvidamos. Esperadnos. Ja, 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 ja.